Saludos, bienvenidos todos a Mr. Blade Creador, invitando a esas personas que no están suscritas a este canal a que se suscriban para que formen parte de esta familia. Señores, miren, en la vida hay muchas personas que pasan cosas terribles. A veces uno puede quejarse por cualquier cosa, pero hay personas, señores, que le han pasado bastante, bastante mal. Miren, yo pienso que a esta mujer lo que la acusaron y las autoridades deben de pedirle disculpas públicamente y darle una indemnización, porque a esta mujer lo primero es que acabaron con su juventud, la desacreditaron públicamente. Algo, señores, terrible. Miren, vamos a explicarle qué pasó aquí en este caso. Esa mujer, su nombre es Rosa Jiménez, ella llegó a los Estados Unidos cuando tenía 17 años de edad con una hija de un año y embarazada. Ella llegó a los Estados Unidos desde México inmigrante sin saber hacer nada y sin hablar inglés. Como no sabía hablar, consiguió un trabajo de los peores pagados, podemos decirle un ejemplo en ese momento. Ella consiguió un trabajo cuidando un niño. Luego, consigue el trabajo, después de un tiempo, el niño aparece fallecido. El niño está muerto y todo señala a que fue ella que cometió el acto. Los padres del niño que cuidaba la señalaba a ella como la autora de ese hecho. Ella quiso defenderse, dijo que no fue ella, pero lo que se le dificultó a ella era que no sabía hablar inglés. Entonces, al no saber, no tenía la herramienta necesaria para defenderse bien, aunque alguien pudiera traducirla, pero ella no se expresaba de una forma clara que la gente pudiera entenderla. La mujer no hubo manera, fue condenada a 99 años de prisión. Escucha eso, a 99 años de prisión, para que no salga nunca. Eso es como quien dice una cadena perpetua, porque tú, un ejemplo con 30 años, 25, y que te canten 99, no sale vivo de ahí nunca. Es más, tú con 15 años o 10 años, que te canten 100 años, no va pa' parte, nadie dura tanto. Ok, la mujer comienza a pagar su condena. Escucha bien esto, porque esto es terrible, terrible. Pasa el tiempo, la niña que tenía un año de edad, cuando ella fue a los Estados Unidos, creció y se hizo una mujer. Dio a luz del hijo que llevaba en su vientre en la cárcel y fue quitado. Cuando la mujer ya lleva cumplido 18 años de los 99 que le sentenciaron. El caso, por parte de ella, siguen investigándolo. Para, porque ella decía que no había sido ella y que ella tenía la confianza en Dios de que la verdad iba a salir a la luz. 18 años después, ya que ella tiene todo ese tiempo cumplido, se determinó de que no fue ella, que era así como ella decía. Que el niño había fallecido accidentalmente y como ella está ahí, no sabe hablar inglés. La acusaron a ella porque era la única que estaba ahí, pero que ella al parecer intentó socorrerlo. El niño ya después que lo encontró así, entonces por eso dijeron que era ella. Pero no, oye, pero mira, mira cuánto tiempo después, después de 18 años ya que ella tenía en prisión, pasa eso. La mujer sale de prisión. Ella pensaba que eso era un sueño que ella tenía porque ella nunca pensó, nunca pensó que ella iba a poder salir de ahí con esas acusaciones. Ella tenía la fe de que Dios le iba a ayudar, pero cuando se encontró en la realidad, en el momento ahí que vieron que ella era inocente, no lo creía de la alegría, de la emoción, ¿me entiendes? La hija de ella ya comprometida para casarse y ella pudo salir días antes para asistir a su boda. Pero miren por qué yo le digo a ustedes que las autoridades deben de pedirle perdón públicamente y darle una indemnización. Miren, esta mujer se ha hecho ahora popular, ha salido esto a la luz últimamente, esta noticia, porque ella se enfermó en ese transcurso. Ya ella tiene 41 años de edad y está enferma. Hay que, ella se tiene que dializar cada equitiempo porque los riñones no sirven de ella. Ella necesita un trasplante de riñón. Por eso ella se ha hecho viral, el caso en redes sociales ha salido a la luz, porque ella necesita un trasplante de riñón. Y ella pide que por favor ella pueda conseguir eso, porque ella no ha compartido con sus hijos. Ella dice que cuando se encontró con sus hijos, ella no se mostró de una forma fuerte. Ella cuando se conoció que ella iba a salir libre, ella delante de sus hijos se comportó de una forma fuerte, sin llorar y nada. Porque ella no quiere que los hijos de ella tengan esa imagen de verla a ella débil. Porque ella no ha compartido con ellos, porque cuando cayó presa, la única que tenía, aparte de que estaba embarazada, tenía solo un año. Y el otro, y dio a luz dentro de la cárcel y fue quitado. Entonces no ha compartido con sus hijos, ya son grandes ya. Entonces imagínate tú, tú caes preso, jovencito, ya sales de cuarenta y pico de años, afuera se da a reconocer que eres inocente, pero entonces cuando está afuera está enfermo que casi está listo. Entonces dime, la vida se la quitaron prácticamente a esta mujer, porque cómo tú vas a disfrutar de la libertad cuando ya está fundido, que está enfermo. Eso es bastante delicado, señores. La persona que tienen, que padecen de eso, eso es algo terrible. Entonces, señores, como yo le digo yo, a mi entender, las autoridades tienen que hacerse cargo ellos de eso, de conseguirle ese trasplante a ella. Aparte de darle una indemnización, porque soy aquí, en República Dominicana, que casi no la ley hace lo que quiere. A ti te trancan ahí, si se dan cuenta de por qué no eres tú, te sacaron afuera, pero ya tú quedaste desacreditado. El nombre vuelto nada. Aparte, todo el tiempo que tuviste ahí y no pasa nada. Bueno, ya vete, pero allá son otras cosas. No sé específicamente qué van a hacer con ella, porque esto salió ahora, pero sí deben de hacer eso. Eso es lo más lógico. Bueno, mi gente, gracias por estar aquí. ¿Qué le parece esto a ustedes? ¿Ustedes piensan igual que yo de que las autoridades americanas deben de ellos hacerse cargo de eso y pedirle? Aparte de pedirle disculpas públicamente, porque como fue público el caso de ella y las acusaciones que le hicieron, así públicamente también tienen que pedirle perdón. Pedirle perdón y además ayudarla a conseguir ese trasplante que ella necesita, señores. Increíble, increíble. Gracias por estar aquí y bendiciones para todos.